Allí está Vara, en el descanso del tope de la torre, en el ingreso a la ciudad de Plaza Huínco. Aquí hay operativo, está policía, está bomberos. Se había hablado en principio de un intento de suicidio. Esto sabíamos que no era así, este era un reclamo por atención. Bueno, allí está el vecino, subido en lo alto de la torre. Asegura que no se va a bajar hasta que no será atendido o tener una respuesta a su reclamo. Reclama el pago de una factura y será atendido. Recordamos que acabamos de hablar con el secretario de gobierno, Nelson Álvarez. Dice que, bueno, llegado el caso lo van a atender. Que en principio hay una factura de un millón y medio de pesos. Que no está conformada, es decir, no está recibida por ningún funcionario. Ni certificada por ningún funcionario de la administración Gustavo Suárez. Bien, esta es la situación aquí en la torre de YPF, en el ingreso a la ciudad.